¿Cuál es lo que está pasando ahora? 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 Yo, en 20 años, más de 20 años, nunca he tenido una empresa que nunca me ha dado acceso a cualquier de sus cuentas donde pueda ver cualquier cantidad de dinero que tienen en sus libros. Dice que, como la blockchain es un libro notarizado, ¿vale? donde no se pueden cambiar las transacciones, no se pueden manipular. Dice que tú puedes ver todo lo que ha minado BitClub a lo largo de estos años, ¿no? Dice, bueno, son unas cantidades muy importantes y dice yo no he conocido ninguna empresa que te haya dado acceso a su contabilidad. Es como, por ejemplo, en el discote, ¿no? We can access his numbers, ¿no? No idea, ¿no? No hay ninguna empresa que te dé acceso a su estado contable. Y si... Me, personalmente, network marketing company I would never leave $5,000, $10,000, $20,000 in my back office in any network marketing company. I'm always going to be... We have so many members that have millions of dollars in their back office. They can control any time they want. Like, I just had a guy the other day from Japan. He withdrew 166 BitCoin in one day. But they've been sitting there for a long time. Yes, because there is no limit, ¿no? No, no limit. No limit. But people trust us so much. They leave hundreds of thousands and millions of dollars in their back office. to the Google Translate. Dice que hay cuentas, usuarios de cuentas de BitClub que tienen cantidades de cripto, de Bitcoin o Bitcoin Cash, bueno, de criptos en sus wallets de BitClub. Porque los wallets de BitClub las llaves privadas no sois vosotros los que las disponéis. las llaves privadas las dispone BitClub. ¿Me entendéis? Sí. Y que hay personas que confían tanto en la empresa que ahí hay cantidades que os quedaríais sorprendidos que no están siendo retiradas a tu wallet propio. Me explico. El otro día una persona de Japón hizo un retiro de muchos Bitcoins porque no hay límites. es decir, tú puedes hacer un retiro en BitClub 5 Bitcoins, 10 Bitcoins, 50 Bitcoins. Me explico. Y eso quiere decir que la persona confía en la empresa para dejar depositado ahí sus sus criptos. y yo creo que tenemos un total de 25,000 Bitcoins por la empresa. Me gustaría que todos tomemos tu Bitcoins así no tengo que ser responsable. Sí, porque es mejor. es súper, súper, súper seguro. Tenemos múltiples layers de protección, pero todavía me gustaría comprarlo que no sé, dices a Bitcoins él dice que hay un montón de Bitcoins depositados en las billeteras de BitClub de los usuarios. Incluso dice para nosotros sería mejor que muchos hicieran retiros. ¿Por qué? Pues porque si hubiera alguna situación de riesgo pues es mejor que esos criptos estuvieran ya fuera de BitClub y de todas formas tenemos unos niveles de seguridad muy importantes ¿no? para que todo esté a buen a buen recabo porque a lot of people think that oh, in my account here in the web I have por ejemplo 5 Bitcoins no this is only numbers in the web the Bitcoins are not inside you need to educate no how it works you know so if you add up all the equipment that we own all the assets like Bitcoin Bitcoin cash if you add up everything like assets of Bitcoin it's probably more than a billion more than a billion nada nada que si realmente las personas supieran toda la capacidad que tiene de activos Bitcube que se quedarían pues flipados estamos hablando de millones de millones por eso que es divertido que es que es que es poder que es que es pero que es que es que 10 años después se la misma cosa sabes que es que es que es que es que es que a mí, a mí, a Rixio, a Kim. Cuando empezamos, ellos decían que eran los discípulos. Después de un año, decían que eran los discípulos. Dos años, eran los discípulos. Tres años, eran los discípulos. Ahora, cuatro años, eran los discípulos. El próximo año, será el discípulo. El próximo año, será el discípulo. El próximo año, será el discípulo. Y luego, si pudimos hacer lo que piensamos que podamos hacer, hacer un negocio público y ganar millones de millones y pagar nuestros miembros enormes, ellos serán como, no, no eran discípulos. Pero muchas personas escuchan sin hacer su propia investigación. Y me siento mal para esas personas. Dice que cuando inició el negocio, al minuto uno, ya había personas considerando que el negocio era un fraude. En el primer año, lo mismo. En el tercer año, lo mismo. Cuatro años, cuatro años y medio. Ahora que hace cuatro años, lo mismo. Lo mismo. Quizás un poco menos de cuatro años, no de cuatro años. Creo que en julio de 2014. Ok, ok. Lozando los cuatro años. Sí, porque en Internet, ya sabes, otras personas, no es mentira, no es intención, pero ya sabes. ¡No! Cuatro años y medio. Cuatro años. Todo el mundo siempre quiere hacer más. Sí, más, más, más. Y que siempre va a existir, ¿no? Esto, de aquí unos años, también van a decir que es fraude y es estafa, ¿no? Pero sí que es cierto, que no hay una persona que no haya recibido su retiro. ¿Por qué? No hay ni una persona que no hay? No, no hay ni una persona que no hay. No, si es Juan, no hay contacto. De todas las cosas. Tenemos tantas historias, donde alguien se ha dado una posición de fundación, como cuando empezamos, y se le olvidó de la fundación por tres y medio años, y de repente se le habla sobre Bitcoin, y se llama su sponsor, y dice, hey, te he dado dinero para una cosa, ¿qué fue eso? Y me dice, oh, BitClub, ¿está sigue? Sí, sigue sigue. ¿Puedo ganar dinero? Si, miras en tu oficio, logro en tu oficio, y tienen $80,000, y son como, ¡Oh, Dios mío! Y luego, haciendo un registro, tomando todo su dinero, y nos vemos en tres años. Ya, ya, ya. Porque todavía están pagando. Ya, ya. Dice que había personas que habían activado una posición de founder, en BitClub, se habían olvidado, y al cabo de tres años, ¿no? Entraron en la cuenta, vieron que habían ahí unos, unos resultados, y le preguntaron a su sponsor, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿y esto qué es, no? Que es que tengo aquí $80,000, ¿no? Y, pues bueno, va a retirar esos $80,000, y, y aquí tres años, nos volvemos a ver otra vez, ¿no? Es decir, ingresos, de, de, de las ganancias, producidas por el mining, por la minería, ¿no? es como a la minería, de la minería, por la minería, a la minería, a la minería, para ayudar a las personas, a la minería, y otros activos, ¿no? Gracias. We workin on a couple things. What about things? You know Yuduba. I'm working on... I don't want to talk about... That is... Iceland, September... October. I'm waiting for dates from the ocean now. International lists. It's not easy. Así que lo que vamos a hacer es que yo no tengo que estar ahí por seis días, y vamos a hacer 300 a día por seis días. Y así, José, va a tener 300, así que uno full día, y luego ustedes van a tener tu día, y luego el próximo día yo voy a estar ahí por otro 300. Pero tengo que coordinar con todos los grupos diferentes, porque el grupo de japoneses, ellos quieren ir, el grupo de japoneses, los asianos, todos quieren ir. Así que, si le dejamos 10,000 personas que aparecen, cuando le digo a José, que solo tienes 300, entonces tienes que ser seleccionado. Que se seleccionado de personas. Me he preguntado cuándo va a ser la próxima visita a las instalaciones, porque se aumenta mucho el nivel de creencia de la fábrica de Islandia, que también hay muchos que dicen que es mentira o no. y tú ves cómo voy a correr ves cómo tengo que correr todo el tiempo no, no, no voy a hacer eso durante 6 días no, no cada año vamos a trabajar en otra que es mucho más grande que es lo que es en Isla y será mucho más fácil pero no es así pero no es así a alguien que puede estar en el Tama sí ¿En Rusia? ¿Puedo ir? no, no, no en Rusia pero en China no podemos ir quizás en Armenia quizás en Armenia esto es exclusivo solo para este grupo y sé que el video va a pasar y se transformará quizás no a Armenia quizás no 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 quizás en octubre visitamos a Islandia y me recuerdo con Riksio en octubre del año quizás en octubre del año seis empresas y con un en octubre del año incluso me hubiera menos decir Si vas a visitar la fábrica, ¡boom! ¿Por qué explotas? Pues porque el mundo es como esto. Cuando ves eso, te creas más, ¿no? Sí, la blockchain no es mentira. Puedes ver el dinero. Cuando empezamos, no teníamos nada, nada, nada. Teníamos una idea y educamos a la gente sobre Bitcoin. La mayoría de las personas, como tú dijiste, cinco años, cuatro y medio años, siempre piensan que lo que tenemos no es bueno. Ellos necesitan algo mejor. La historia de lo que Bitcoin es, cómo va a cambiar el mundo. Mining es una parte necesaria de la tecnología. Y más de 150 millones de dólares de Bitcoin ha sido mío. Todo esto va a ser un todo en Bitcoin. Ninguno puede ser involucrado. Cuando me descubrí eso, sabía que quería mi parte de eso. Eso es suficiente. Todo lo demás es más de más que suficiente. Dice que cuando él inició en la minería, nadie quería minar. Pero quería a su parte el pastel. Y ahora, pues, las cosas han cambiado. Ahora todo el mundo quiere minar. Now all the people want to mine. Y minar ahora, evidentemente, es mucho más costoso. El hecho de visitar la fábrica, lo que te hace es ver que están ahí las máquinas fabricando el dinero. Todo esto, junto con la blockchain, que es donde están todas las transacciones que se realizan cada día. Y los bloques que se van descubriendo. Los bloques de minado en la página de los pools. Correcto. Sobre. No voy a...